Conscientes que la obra pública municipal es una de las prioridades de la administración de Tampico, vecinos de la calle Nogal en la colonia Arboledas solicitarán al cabildo porteño dicha arteria ubicada en la zona norte de la ciudad, sea incluida en el programa de obra pública de este gobierno y así contar con una calle digna que permita que los habitantes de este sector puedan transitar sin problemas de un incidente, además de que las unidades no sufran de afectaciones en los neumáticos. Claro que sí, los coches sobre todo se maltratan mucho, la suspensión, todo eso. ¿Ustedes han optado por ponerle relleno en algunas partes? En algunas partes aquí se puede, aquí echamos un poquito de relleno hace rato porque sí está muy feo, está muy feo y sí nos dificulta entrar y salir. ¿Vienen las lluvias? Ahora con esta lluvia que hubo hace poquito, no, aquí era un río y de lodo, o sea. Explicaron los vecinos que la petición de contar con una arteria en buenas condiciones le han realizado de manera formal durante el paso de diversas administraciones y ahora con el gobierno de Gustavo Torres Salinas tienen confianza escuchar a su inquietud, conscientes que la obra pública es parte de los proyectos de su gestión. Pues ojalá, ojalá era así. ¿Cuántos vecinos viven en este sector? Pues hagamos varios, somos varios vecinos, este, no sabía decirte más o menos, son bastantitos y sí todos ocupamos de esta calle. ¿Adultos mayores o niños pueden caer aquí? Claro que sí, sí, pues tú puedes ver cómo está la calle, las banquetas altas, la calle está muy baja. Con imágenes de Edgar Mar, para NSN, Jesús Cabello.